Listo, si ya abren las compuertas y están en carrera adentro Miss Brenda Yanez dominando. En los primeros 100 metros abran paso Orfebre y My Policy. Le están presentando pelea en los 1100 metros. My Policy cabeza al frente Orfebre. Ataca afuera adentro Miss Brenda Yanez vuelve a dominar por cabeza. Cuando se acercan a los 900 metros finales Miss Brenda Yanez domina por medio cuerpo Orfebre para el segundo. A cabeza My Policy en el tercero a uno. Abran paso en la cuarta posición. El quinto a tres lo tiene Little Blackfeet. Están acercándose ahora al poste de los 600 metros finales. Y sigue Miss Brenda Yanez dominando. Solo cabeza al frente Orfebre para el segundo. Ahora se empareja Orfebre. Y Miss Brenda Yanez a un cuerpo. My Policy en el tercero a tres. En el cuarto lugar se coloca Little Blackfeet. Están ahora doblando la última curva. Y Miss Brenda Yanez despega medio cuerpo. Un cuerpo ahora para el segundo Orfebre. En el tercero My Policy. El cuarto lo tiene Little Blackfeet. Con dos cuerpos ahora Miss Brenda Yanez. Aquí en los 125 finales. Se despega con dos y medio Orfebre. Para el segundo lugar. Pero Miss Brenda Yanez ya tiene la carrera. Con tres cuerpos aquí ganando la número uno. Miss Brenda Yanez. Segundo Orfebre. Para el tercero luchan ahí Little Blackfeet. Y el gran nano. Luego muy cerca My Policy. Quinto. Luego llegaron Abram Paso. Y el ejemplar Ribosa viera en la última posición.